Vamos a comenzar este concierto en esta solemnidad de todos los santos. A lo largo de todos estos días hemos ido dando publicidad, promocionando al final de las Eucaristías lo que esta tarde se iba a interpretar y es el Stabat Mater. Algunos de vosotros preguntaréis qué es el Stabat Mater, ¿verdad? No nos suena ahí qué es, ¿verdad? Pues es un himno latino que todavía sigue vigente en la Iglesia y que los sacerdotes aún rezamos sobre todo en la cuaresma y sobre todo en la Semana Santa, que es la semana de pasión y es uno de los textos religiosos más y mejor tratados por los compositores de todos los tiempos. Tiene un carácter luctuoso de luto, ¿verdad? El Stabat Mater se ha consagrado a lo largo de los tiempos como una alternativa al Requiem. Eso nos suena más, ¿verdad? El Requiem lo asociamos difuntos, ¿a que sí? Pues el Stabat Mater nos va a narrar la tragedia o la trágica escena de la Virgen María al presenciar la crucifixión de su hijo. Imaginaros, muchas de vosotras sois madres, ¿verdad? ¿Qué sentía aquella madre al ver cómo su hijo era humillado, era azotado, era coronado de espinas para poder morir en la cruz? Ese dolor que lleva la madre es lo que se expresa en este himno y es lo que esta tarde vamos a tener el placer de escuchar en nuestra parroquia, una composición musical del autor Giovanni Battista Pergolesi, que fue compuesta en 1736 para una cofradía de Nápoles para poder cantarla en la Semana Santa. Imaginaros ahí los siglos que tiene esta composición y fue una composición que le encargaron ya estando enfermo de tuberculosis, el autor muere a los 26 años. Por lo tanto, muy joven, pues compone esta obra que vamos a escuchar a continuación. Queridos vecinos, es para mí un honor decirles unas palabras antes de esta nueva ejecución musical, llevada a cabo, llevada a término, por Mireia Tarragó, soprano, Miguel Gómez, contratador, y la maestra Viviana Salissi. Todos ellos completan el grupo Arts Sacrum Trio y a los que doy la bienvenida al municipio y espero que nos visiten en numerosas ocasiones. Disfruten del concierto y, como no, me gustaría agradecer a nuestro párrogo la disponibilidad y facilidad que ha tenido para con nosotros. Feliz concierto. Lo que sí que les tengo que pedir, por favor, es que no aplaudan hasta el final, lo han pedido los artistas. Cuando escuchen amén, podremos aplaudir. Gracias y que disfrutemos. Gracias. 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 Gracias.